A tomar todas las precauciones, Alexa, en otro tema, antes de salir una pausa muy importante para los habitantes del municipio de Culiacán. Hay trabajos importantes que se han estado realizando por parte de las autoridades de la Junta de Agua Potable y El Cantarillado de Culiacán que están informando que luego de más de 12 horas de trabajo continua en una zona difícil de acceso, las labores continúan en la reparación de una tubería de 36 pulgadas que se presentó una falla el pasado domingo. Están recordando que esta línea de conducción es la que abastece 189 colonias a las que surten de agua potable en la planta San Lorenzo. Este servicio de las colonias comprendidas desde Avenida México 68 hasta la Costerita y del sector Alturas del Sur hasta el aeropuerto permanecerá sin servicio de agua potable los días lunes y martes, regularizándose este servicio a la madrugada del próximo miércoles 13 de septiembre. Para ello, a partir de este lunes a las 7.30 de la mañana estará a disposición de la ciudadanía Pipas de Agua Potable en los siguientes puntos. Y estamos hablando de la colonia 21 de Marzo en Guillermo Prieto y Avenida 21 de Marzo en la colonia Villa Bonita en ampliación Álvaro Obregón y Boulevard de los Andes, en la colonia Alturas del Sur en Juanley Fong y el Boulevard Corneta Francisco Ramírez. Otro de los puntos que se tiene a disposición de la ciudadanía JAPAC es la colonia Guadalupe Victoria en Avenida Revolución en Fernando B. IJAR y frente a una farmacia que se encuentra en este lugar, también en la colonia El Diez. Se va a estar llevando esta pipa en Barrancos, en Empaques y Rosendo Rodríguez en la colonia Felipe Ángeles, en José Natividad García y Manuel Gutiérrez. En la zona de las estancias se van a estar haciendo recorridos por las calles, en la colonia Cenop, en Avenida 21 de Marzo y Guillermo Prieto. Ahí en el Tianguis de los Huichaches se va a estar colocando una pipa. Y otro punto más es en el fraccionamiento VINORAMAS en Oslo y Boulevard VINORAMAS. Están pues atentas las autoridades de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, quienes han estado trabajando, Alexa, arduamente para poder restablecer este servicio lo antes posible y no tener problemas ya con la ciudadanía.